Hola a todos, hoy estamos en las oficinas de Plana Internacional, una de las ONGs con la que hemos colaborado muy de cerca en diversos proyectos y que os queríamos contar un poquito más. Hoy en particular vamos a tratar uno de los proyectos que habéis colaborado con Caracolas y que más impacto ha tenido. Mi nombre es Elisa Paz y soy la coordinadora del proyecto de Educación para salvar vidas. Este proyecto nace dentro del marco de la respuesta de Plana Internacional al conflicto de Boko Haram. Este conflicto surge hace nueve años en el noreste de Nigeria y pronto se expande a los países vecinos que son Níger, Chad y Camerún. En noviembre del año pasado, Plan Internacional realizó una misión exploratoria en el norte de Nigeria y a raíz de esta misión exploratoria se presentó este proyecto a la Agencia Española de Cooperación. Cuando llegué por primera vez a Maidiguri, Maidiguri es la capital de la zona norte de la provincia de Borno, que está en la zona noreste del país, y es ahí donde empezó el conflicto. Una de las cosas que más me llamaron la atención cuando pise por primera vez Maidiguri fue que no encontraba a las niñas. Las niñas no estaban en la calle. Había muchos hombres, había muchos niños, pero las niñas no estaban. Y entonces le pregunté a uno de los técnicos del proyecto, ¿dónde están las niñas? ¿Dónde están las adolescentes? ¿Qué pasa? Y entonces me contaron que las niñas estaban encerradas en casa. Una de las consecuencias de este conflicto ha sido el rapto y la utilización de niñas y adolescentes con fines de guerra. Se trata de un proyecto que tiene tres ejes fundamentales. Fomentar el acceso de los niños y las niñas a la educación. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace a través de la construcción de espacios temporales de aprendizaje, que así es como lo conocemos. Básicamente lo que se hace son montar unas determinadas estructuras en las zonas donde se identifica que hay un mayor impedimento de acceso de los niños y las niñas. El profesorado, ya sean las profesoras o los profesores, van a estos espacios temporales educativos y dan educación básica. El segundo eje de trabajo es el apoyo al profesorado. Boko Haram considera que la educación occidental no es apropiada para el contexto o como ellos entienden que debería ser la sociedad nigeriana. Por tanto, hay un ataque frontal de estos grupos terroristas a la educación tradicional, es decir, a las escuelas. Parte de las personas que han estado afectadas por este conflicto han sido los profesores y las profesoras. Muchos de ellos han sido asesinados durante los nueve años de conflicto que todavía continúa. Entonces, este proyecto, en su segundo eje de trabajo, lo que hace es acompañar a este profesorado para que tenga acceso a las escuelas y para que de esa manera los niños y las niñas puedan continuar con la educación. Y el tercer eje de trabajo del proyecto, básicamente, lo que trata de hacer es lo que conocemos como sensibilización. El proyecto lo que hace es poner en conocimiento qué está pasando en esta región de África, en la región del Lago Chad, que es así como se denomina, qué está pasando en Nigeria, en Níger, en el Chad y en el Camerún, qué le está pasando a las personas que están afectadas, con un foco fundamental en los niños y en las niñas, que son las principales afectadas de este conflicto. Por tanto, ponemos en conocimiento tanto al público de España como trabajamos con organizaciones internacionales, como asistimos a foros internacionales para contar qué es lo que está pasando y ponerle voz a las personas que están sufriendo las consecuencias de este conflicto. Hace tres semanas he vuelto a ir a la misma zona donde estuve hace un año y debido al periodo escolar que comienza el primero de septiembre, pues ya he podido ver muchas más niñas en la calle y entonces los técnicos del proyecto me comentaban que bueno que la situación está más calmada, que si bien el conflicto se mantiene, pero la situación está permitiendo que estos niños y niñas accedan al sistema escolar y en específico las niñas. En esta última visita, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue las ganas y la motivación de los niños y las niñas por asistir a la escuela. Pero yo me acercaba y les preguntaba, ¿pero cómo os gusta el cole? ¿Así o así? Y nos decían los niños, así. Entonces, bueno, pues para que sepáis que el impacto de vuestras acciones y que lo que habéis contribuido pues merece la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!